Las irregularidades en el Ministerio de Turismo finalizó sus actuaciones y los legisladores ya tienen prontos los informes que van a ser sometidos a discusión. El oficialismo respaldará, según se ha anunciado, la actuación del exministro Germán Cardoso, actual diputado del Partido Colorado, señalando que no se apartó de la normativa vigente, no hubo ilegalidad, mientras que la oposición denunciará que sí existieron irregularidades que incluso sustentaron una denuncia realizada en Fiscalía. Vamos a hacer un balance de lo que ha sido el trabajo de esta Comisión Investigadora con los diputados Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional, presidente de la Comisión Investigadora y Gustavo Olmos del Frente Amplio, redactor del informe de la oposición. Bienvenidos a ambos, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos. Bueno, semanas intensas de trabajo en esta Comisión Investigadora, que tiene ya estos informes que han sido elaborados por las dos partes. ¿Qué balance se puede hacer en primera instancia para comenzar ya a conversar sobre lo que fue el trabajo que realizaron? ¿Qué balance se hace de las actuaciones de las personas que concurrieron a brindar declaración de la información a la que tuvieron acceso en la Comisión Investigadora? Parto por usted, diputado Rodríguez, también como en su variedad de presidente. Bien, muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a todos. En primer lugar, los informes se van a hacer terminados en la jornada de hoy. Es un trabajo, y de hecho lo conversábamos con el diputado Olmos, es un trabajo que tanto el diputado Olmos como el diputado Conrado Rodríguez vienen realizando ya hace unos cuantos días, y en virtud de la cantidad de información que tuvo a disposición la Comisión, van a ser dos informes seguramente muy extensos y que genera bastante trabajo. En cuanto al contenido y el trabajo de la misma, entendemos que ha sido muy fructífero, muy provechoso. Afortunadamente, esta Comisión, que en el momento de su conformación, por parte de la oposición, tuvo múltiples críticas en cuanto a su conformación, las características, si iba a poder trabajar, si iba a haber presiones indebidas, eso quedó demostrado que no fue así. Concurrieron todos aquellos que fueron citados, los que no fueron personalmente, lo hicieron a través de la vía de la comparecencia por escrito. Entendemos que todos los organismos han remitido a la Comisión Investigadora, y en particular el Ministerio de Turismo, un organismo que estaba estrechamente vinculado al objeto de la investigación, hizo llegar a los integrantes de esta Comisión toda la información que constaba en su haber, y que a partir de la misma, esta Comisión ha podido trabajar en forma correcta, responsable, a lo largo de estos más de dos meses, y poder arribar a conclusiones que luego seguramente vamos a hacer referencia. Pero en cuanto al desarrollo del trabajo de la Comisión, nos sentimos plenamente satisfechos. Olmos, la Comisión tuvo dos focos, ¿no? La gestión de Cardoso primero, después el propio Cardoso planteó en la pre-investigadora que se investigara también la gestión de la ex-ministra Lilian Kichicheno, o sea, de 2010 hasta la fecha, el Frente Amplio desde el principio planteó su disconformidad y su oposición a esa postura, a ese planteo que finalmente se concretó en esta Comisión Investigadora que fue, digamos, mucho más abarcativa de lo que se esperaba al principio. ¿Cómo evalúan ustedes de la oposición lo que fue justamente el foco que se dio a las dos administraciones? Yo comparto con el diputado Rodríguez que el trabajo de la Comisión fue bueno y la presidencia de Rodríguez fue garantista en el sentido de que pudiéramos cada uno preguntar, indagar en lo que quisiéramos, cosa que no pasa en todas las comisiones investigadoras, por lo tanto, corresponde resaltarlo. El café va por mi cuenta, Olmos. Muchas gracias. Yo creo que la Comisión sí tuvo ese problema al principio y nosotros nos opusimos en realidad porque el diputado Cardoso aplicó lo de aquello de que no hay mejor defensa con buen ataque, pero no planteó ninguna denuncia concreta, incluso cuando el diputado Iván Posadas en la pre-investigadora le pregunta, bueno, pero ¿cuál es la presunción de irregularidad? Él dice, no, yo solo quiero que se investigue. Y después pide cuatro o cinco veces ampliación de la información de un conjunto de cosas entre 2010 y 2020 en una actitud de pescar con trasmayo, digamos, o sea, pide volúmenes de información importantísimos, todas las compras directas firmadas por Benjamin Liberoff, eso es inconmensurable, porque puede ser, ni siquiera es de más de mil dólares, cualquier cosa que haya comprado, entonces, eso, después de ahí, lo que trata de hacer es decir, bueno, ¿de qué elemento me agarro para intentar de alguna manera cuestionar una gestión que no tuvo objeciones durante 15 años? O sea, nunca fue interpelado el Ministerio de Turismo, nunca fue llamado a sala, que es el otro mecanismo que tiene el Parlamento. El diputado Cardoso en 15 años nunca hizo un pedido de informes, el diputado Cardoso, actuando como ministro, nunca hizo una investigación sobre ningún hecho irregular, y cuando surgen las denuncias, que no surgen del Frente Amplio, surgen desde el Partido Colorado, ataca, digamos, contraataca, pidiendo un conjunto de información muy vasto, en el cual termina simplemente en un punto que cuestiona, que es un acuerdo con una entidad armenia para generar el complejo deportivo de básquetbol, y que en la comparecencia de esta institución quedó muy claro que los precios habían sido absolutamente similares en el periodo anterior que el que se pagó ahora con la Federación Uruguaya de Básquetbol. Quiero preguntarle a Rodríguez si coincide con esta postura de Olmos de que en realidad no hay nada para investigar allí en la gestión de Quechichén. No, el diputado Olmos sabe que no es nuestra opinión, de hecho sobre el último de los puntos que hace referencia, el convenio con una colectividad extranjera, en realidad en lo que a nosotros respecta, poco nos importa el origen de la colectividad. Si observamos que este negocio del arrendamiento... Extranjera no, son los armenios en Uruguay, ¿no? Perfecto, la colectividad armenia en Uruguay. Son uruguayos de origen armenio. Y también hay armenios radicados en Uruguay, del origen. Pero, digo, si quieren entramos en la semántica de eso. No, no, parece que sea extranjero. Y me corrijo, Leonardo, si entiendes y me expresé mal. Digo, no creo que sea el origen de la cuestión. Pero de armenios y uruguayos, descendientes de armenio en Uruguay, en ambos casos, para incluir en ambas situaciones, entendemos que eso es secundario. Aquí el tema fue que en el año 2011 se firma un preacuerdo contractual por 5 millones de dólares, que meses más tarde el gobierno decide incumplir ese contrato. Producto de ese acuerdo que el gobierno de entonces decide incumplir, vaya a saber por qué razones, por cambio de criterios, bueno, lo sabrán los involucrados. De hecho, algo se dijo en la comisión. El Estado uruguayo es sometido y es citado a conciliación por un monto de más de 2 millones de dólares. Y producto de esa situación, que luego se arregla con el contrato de arrendamiento y que es más, que las propios representantes de la UGAB en nuestro país, cuando comparecieron a la Comisión de Investedores, dijeron que habían recibido de parte del entonces director de la Secretaría Nacional de Deportes, Secretario Nacional de Deportes, la obligación, el mensaje y la orden del Presidente de la República de arreglar la macana que habían hecho en el 2011. Entonces, más allá puntualmente del arrendamiento, la realidad es el origen, cómo arranca todo esto, en un mal negocio que el Estado uruguayo decide incumplir y que por esas razones luego se ve sujeto a un juicio, o por lo menos a una citación en conciliación, por dar más de 2 millones de dólares. Pero esto porque en su momento no se marcó, no se denunció, no se investigó. Bueno, esa información, por lo menos a nosotros nos toca ser legisladores en esta legislatura, por lo tanto no estaba. Pero fue una parte de un partido. Exactamente. Esa información a nosotros, obra en nosotros, cuando se cita a la Comisión Investigadora, a la Secretaría Nacional de Deportes en la misma jornada que se cita a UGAB, a los representantes de UGAB en nuestro país. No teníamos los documentos, no teníamos los contratos, no teníamos la citación en conciliación, toda esta información fue derivada cuando las autoridades, tanto de UGAB como de la Secretaría Nacional de Deportes, comparecen a la Comisión y a posteriori, primero nos lo informan y luego nos remiten la documentación. Pero es cierto que cuando Cardoso plantea a la Comisión Investigadora, él no tenía esta información tampoco, o sea, él no plantea una denuncia específica como dice Olmos, eso es verdad también. Bueno, pero... ¿Un poco salió a pescar Cardoso? Bueno, no, eso habría que preguntárselo a Cardoso. Yo lo que digo es, respecto a lo importante que fue investigar del 2010 al 2020, es que surgen estos hechos. Y podríamos hablar de otros, pero no quiero monopolizar la palabra, pero sobre este tema puntual es nuestro opinión. Vamos a pasar ahora, pero antes, a lo que fue el disparador de la Comisión en sí, que estaba vinculado a la gestión Cardoso, pero la respuesta de Olmos vinculaba a esto que decía Rodríguez sobre esa situación inicial. En realidad el acuerdo de contratación de ese complejo deportivo está marcado en un programa que desarrolló la Secretaría Nacional de Deportes de Centro de Entrenamiento Múltiples Disciplinas. Y en ese marco está en los lados de Giannatasio para canotaje, está una plaza de deportes para tenis, hay dos o tres centros de gimnasia artística, hay tres pistas de atletismo, en propio Ciavni Italia un centro para deportes de lucha, en el charrúa para el rugby, para el fútbol femenino, o sea, fue un programa y estas instalaciones cumplían con las condiciones que se requerían para un centro de alto entrenamiento básico, donde entrenan todas las selecciones de todas las categorías y que ellos mismos han dicho que es una maravilla. Y además UGAB, que es la organización armenia esta, nos envió el convenio en el cual desisten de cobrar los dos millones de dólares estos que alcancía mención el diputado Rodríguez, y no hay ninguna mención al otro aspecto, al otro capítulo, digamos, del arrendamiento de ese complejo deportivo. Es una coincidencia temporal nomás. Bien, vayamos ahora sí a lo que originó esta investigación, que fue la salida de Cardoso a partir de las diferencias que había tenido con Pérez Banchero en el Ministerio de Turismo. ¿Qué conclusiones se quedó cada uno a partir de lo que fue el trabajo de la comisión? Olmos. A ver, nosotros reafirmamos o tenemos más elementos que cuando hicimos la denuncia de un manejo absolutamente desproelijo por parte del diputado Cardoso. Yo sé que es muy difícil para la coalición decirlo, pero de hecho en la discusión, en el plenario, en la comisión preinvestigadora, no hubo un solo diputado que defendiera la administración de Cardoso. Porque hay unas fronteras muy porosas entre la actividad privada y la actividad pública. O sea, hay un conjunto de personas que están alrededor de la administración de Cardoso que en algunos momentos aparecen operando como funcionarios públicos, como representantes del Ministerio de Turismo, y en otros momentos aparecen en su actividad privada. Cardoso en su concepción, y eso es el problema, entiende que es así. Entonces nos dice que todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Cosa que es cierta para la actividad privada, pero es absolutamente falsa para la actividad pública. La actividad pública solamente está permitido aquello que expresamente se establece que se puede hacer. Entonces tenemos que un asesor de Cardoso, que ayer además sale la información de que estuvo en Paisandú en marzo de este año con Giuseppe Cipriani y el Ministro Cardoso intentando un negocio de un hotel cinco estrellas, a su vez funciona como asesor en el Ministerio del Director Nacional de Turismo. Cardoso dice, yo no sé cómo llego acá. Cardoso, usted se refiere al señor Elvio Rodríguez. Elvio Rodríguez, perdón. Exactamente. El señor Elvio Rodríguez es quien trae la propuesta de Kirma Services, de una empresa de Estonia que nadie conocía para publicidad digital, y cuando le preguntamos si alguien había cobrado alguna comisión, dijo, no en este caso. Cuando le repreguntamos, ¿qué hay que decir no en este caso? Bueno, yo lo que quería hacer era un caso de éxito, o sea, una buena gestión de Kirma ante Young & Rubicam, que es la agencia de publicidad, para después tenerse un negocio lucrativo. Eso le dice Elvio Rodríguez a usted. Eso, que es absolutamente legítimo hacerlo en el marco de la actividad privada, no corresponde cuando se hace en un despacho del Ministerio. Para ustedes queda claro que fue Elvio Rodríguez entonces el que llevó la propuesta de Kirma Services. Bueno, él mismo lo dijo, lo que también queda claro es que todo esto tenía conocimiento el entonces Ministro Cardoso. Usted dice que Cardoso no dice la verdad cuando dice que Rodríguez no era su asesor. Cardoso en muchas cosas... A ver, Cardoso fue y le dijo al Presidente de la República toda su versión, el Presidente salió y dijo, me convenció y a los tres días lo echó, porque hubo información que no le dio. Lo mismo pasó aquí en la comisión, Cardoso dice, tengo dos observaciones en el Tribunal de Cuentas en todo el período y en realidad tiene veintipico y están los documentos del Tribunal de Cuentas. Cardoso dice, era un asesor de Pérez Banchero, que se conocieron el primero de marzo, cuando yo asumí que lo invité porque era mi amigo, y en realidad Pérez Banchero no estaba el primero de marzo en la asunción de Germán Cardoso porque él empezó recién en mayo a actuar como Director Nacional de Turismo. O sea, hay un conjunto de medias verdades que nos dice Cardoso en toda la comisión, que así como se las dijo al Presidente de la República, nos las dijo a nosotros. ¿Y la coalición qué piensa de esto, Rodríguez? Bien, nosotros vamos a centrarnos en la información que obró en la comisión, que nos parece que es lo que corresponde y ha sido nuestro trabajo. En primer lugar, las comisiones investigadoras estén para analizar si las conductas, objeto de las investigaciones, incurren en irregularidades o ilicitudes. Punto número uno. Punto número dos, esas irregularidades o ilicitudes deben ser cometidas por jerarcas o funcionarios públicos. De lo contrario, tampoco sería objeto de la comisión investigadora las cuestiones de los privados. Eso en primer lugar. O sea, nosotros acá tenemos que hablar, y ese ha sido el objeto de la investigación, sobre actitudes de jerarcas y o funcionarios públicos. En segundo lugar, respecto a las observaciones del Ministerio de Turismo ante el Tribunal de Cuentas, cabe señalar, y eso obra en la página del Parlamento, que en la gestión Cardoso, yo les cuento a la audiencia, las observaciones del Tribunal de Cuentas tienen dos etapas. Cuando el organismo incurre en un gasto, el Tribunal lo puede observar. El organismo luego puede hacer dos cosas. Echa para atrás, o dice, justifica el porqué y vuelve a reiterar el gasto. Y ahí el Tribunal tiene dos opciones. Le dice, tiene razón, está bien hecho, o manda la observación a la Asamblea General. De esto último que yo le acabo de relatar, tres casos, y esto surge en la página del Parlamento, en la gestión Cardoso, de los cuales dos corresponden a la administración quechichán. Solamente hay una observación que fue derivada desde el Tribunal de Cuentas a la Asamblea General. Por su parte, del año 2010 al 2020, es verdad, el primer año y poco no fue quechichán, era lescano, 105 observaciones o registros del Tribunal reenviados a la Asamblea General. Ojo, cada registro puede contener más de un informe, pero estamos hablando que son tres durante el 2010, perdón, 2020-2021, contra 105. Es decir, una cada seis meses contra una por mes. Eso es, ojo, yo no voy a cuestionar el tema de las observaciones porque está dentro de la legislación, o sea, la Constitución lo habilita. Ahora, si vamos a hablar de observaciones del Tribunal de Cuentas, los datos matan el relato. En cuanto a las denuncias que dieron origen a toda esta investigación, la denuncia de Antonini, que fue la primera por cuestión de una hora y poquito que se presentó ante la Cámara de Representantes, gira en torno a cuatro puntos. El primero de ellos son los dichos de Pérez Banchero, que bien hizo referencia al diputado Olmos. Y en ese caso, se centra en compras directas, no certificadas por el MEF, por razones de urgencia, u observadas por el Tribunal de Cuentas. Ya hicimos referencia al tema de observación del Tribunal. En cuanto al MEF, la propia ministra Kechichán reconoció en la comisión cuando compareció, que era habitual que por razones de tiempo no se pudiera contar con las 72 horas previas para la remisión de la información al MEF y el MEF enviase la certificación. Y por ende, luego que se comenzara a ejecutar el gasto, ya el principio de ejecución impedía esa certificación. Con lo cual, también deja sin efecto ese punto. El segundo de los puntos que hacía referencia Antonini era el tema de la compra de publicidad, tanto en vía pública, en primer lugar. Y aquí hago referencia a un hecho concreto. Cuando hablamos de compra de vía pública en los años pre-pandemia, llamémosle de alguna forma, estamos hablando de compras en vía pública estática en Uruguay y en el exterior. La empresa a la cual se hace referencia vendía publicidad en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Brasil, a modo de ejemplo. Creo que algunos países más, pero estos tres son los que recuerdo. Ese componente, esa cantidad de dinero, no varía sustancialmente con los montos durante el año 2020. Obviamente, solamente en Uruguay, porque por las razones de la pandemia, las fronteras estuvieron cerradas. En cuanto a la compra de publicidad digital, al parecer la empresa Kirma tan desconocida no era porque el propio Benjamín Liberoff reconoció haber recibido un mail durante su gestión. O sea que Benjamín Liberoff, siendo subsecretario, recibió una propuesta que no le pareció interesante, que no satisfacía a su criterio los intereses del Ministerio y por ende no hizo lugar a la misma. Pero desconocida no era. Y por último, el tema de los pagos que fueron objetados por parte de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos del Banco República, de la misma forma que fue objetado lo de Kirma por tener una cuenta en un banco de Panamá, lo fue objetado Cisneros, que es el representante de Facebook en nuestro país. Es decir, por la misma razón, no se le pudo pagar en primera instancia a Facebook. Es decir, el punto de contacto es muy similar. Y yo creo que aquí a Facebook no se la está investigando, a menos que yo haya participado de otra comisión investigadora. Pero nadie objetó a priori la compra a Facebook o por qué Facebook operaba con una cuenta en el Banco de Panamá. Olmos no sé qué tiene para decir a propósito de esos puntos. Como esta discusión ya la tuvimos. Se vino preparado. A mí lo que no me queda claro, perdón, una interrupción. No me queda claro lo de Kirma específicamente, porque la oposición dice que es una empresa inexistente, que no tiene antecedentes, y usted acaba de decir que existe, que tiene trayectoria, que ya había una propuesta específica, y cuando se la quiso contactar a la empresa, según se ha informado, no se ubicó un lugar específico, una línea de contacto, un vínculo directo. No lo digo yo, lo dijo el propio ex-subsecretario Benjamín Liberoff cuando compareció a la comisión. Yo lo que debo decir... Una cosa es que recibiera un mail con una propuesta, otra cosa es que hablara una relación... Pero si se dijo por parte de la oposición que era una empresa inexistente, y el propio ex-subsecretario, que hasta donde yo sé es parte de la oposición, de hecho es senador suplente en la actualidad, reconoce haber recibido una propuesta, tan inexistente no era. Y respecto al tema del contacto, yo debo hablar por la comisión. La secretaría de la comisión, vía correo electrónico, se comunicó con el mail que figuraba en el expediente, a los pocos días recibió una respuesta, se puso en contacto, no el representante legal, sino el asesor, el abogado en nuestro país, el doctor Sazón, quien se encargó específicamente, dejarnos claro que no era representante, sino que era asesor legal de la empresa en función de todo lo que había ocurrido, y a través de él recibimos a posteriori las respuestas en inglés y en español de parte de la empresa. Yo debo hacer referencia a la comisión. Luego no es objeto... Antes de darle la palabra a Olmos, que ya le damos una cosa que me quedó picando ahí, es que usted dice, durante la pandemia, la contratación de vía pública, la empresa no la iba a canalizar en los países vecinos, sino en Uruguay, pero en Uruguay tampoco había turismo, estaba todo detenido. Bueno, pero en el mes de noviembre, hace poquito más de un año del 2020, se determinó justamente que iba a ser un turismo con fronteras cerradas, y se iba a estimular el turismo interno. De hecho, si ustedes observan los expedientes de compra de vía pública, observarán que la primer compra, la grande, la que es objetada, la que Pérez Banchero hace referencia en sus declaraciones, fue archivada. Fue archivada. Y es más, y en los elementos, en los argumentos de por qué fue archivada esa compra, es decir, por qué no se ejecutó, justamente lo que dices tú, Leo, en este momento no estamos en condiciones de hacer una compra de publicidad en vía pública cuando no sabemos qué va a pasar cuando de hecho el propio Ministerio de Turismo largó una campaña publicitaria donde decía quédate en casa en Semana de Turismo. O sea, esto hay que verlo en su globalidad. Si vemos que solamente... ¿No se ejecutó la compra, dice usted? La que hace referencia a Pérez Banchero, la primera no. Después sí hubo otras compras que fueron, no quiero errarlo en el mes, creo que fueron, corregime el trato, en el mes de octubre, fue una, noviembre, y una fue en febrero de este año. Esas son las tres compras que a posteriori Netcom y JCDeco nombró las empresas porque son las que fueron destinatarias o por esa compra la ejecutaron. Ahora sí, Olmos, adelante. Ya lo hablamos en esta boca es mía, yo en este sencillo promotivo acto le entrego los dictamen del Tribunal de Cuenta con 13 observaciones del periodo Cardoso y 9 observaciones que todos van a ir a la Asamblea General. Todavía no llegaron a la Asamblea General pero las cifras que maneja el Diputado Rodríguez no son correctas. Es decir, esas 105 observaciones. 105 no, son 13 y 9, 22. Esas 105 entonces quedaron sin efecto. No, 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 eso es el periodo anterior. Sí, claro, lo que pasa es que cada... 105 son de 10 años, acá 19 son de un año. Claro, cada registro que manda la, como yo lo dije, cada registro que se envía a la Asamblea General puede constar de más de uno. Hay uno que consta con 9 y otro que consta con 13. Ahora, seguramente de 105 haya mucho más que 3. Pero en 105 son 10 años, no es un año. Bueno, haga la regla de 3 y le repito, una cada 6 meses y una cada por mes. Está bien, adelante. respecto a la vía pública. En realidad lo que hay es una propuesta de NETCOM de 800 mil dólares en octubre. El 24 de noviembre el Ministerio resuelve, le comunica la resolución de que no considera pertinente contratar por un año. Y el 27 de noviembre hay una propuesta por 3 meses exactamente igual que la que venía por un año. Esos son del orden de los 350 mil dólares. No es cierto que el problema haya sido que los 3 días no daban para hacer la certificación del MEC en el Ministerio de Economía y Finanzas porque la certificación de Economía y Finanzas se manda recién en diciembre, fin de diciembre. Y cuando a principio de enero el Ministerio de Economía lo analiza, le pregunta al Ministro pero esto desde cuándo se está ejecutando y el Ministro lo dice desde octubre. O sea que con la primera propuesta de 800 mil dólares ya la empresa empezó a ejecutar sin haber tenido una resolución por parte del Ministerio. Y después en febrero aparece otra compra exactamente igual y ahí no hay resolución del Ministro, no hay intervención del Tribunal de Cuentas, no hay intervención del Ministerio de Economía y Finanzas, no hay prevención del gasto en el sistema financiero que use el Estado y después lo que aparece son las facturas. Y aparecen facturas incluso una de las cosas que cobra la empresa es lo que se llama las lonas, lo que después voy a poner. Bueno, esas lonas que en el informe de la agencia dice que en su mayoría están en buen estado son cobradas de vuelta totalmente, no se pagan, hay que decirlo, pero todo el capítulo ese es absolutamente irregular. Y en cuanto a Kirma y a la empresa esta de publicidad digital, es que yo puedo admitir que en una empresa hay alguna cosa que es rara, pero acá todo es turbio, todo es raro. Y hay cosas que son insólitas. Cuando uno mira el código del sitio web de Kirma, además es un sitio web que no es público, que uno tiene que conocer la dirección para ponerlo, porque si ponen Google no aparece. Pero entonces cuando hay lo que se llama código comentado... La empresa que se llama publicidad digital, ¿no? Claro, código comentado que no se ve porque está en proceso de elaboración. Entonces hay, por ejemplo, comentarios de Coca-Cola Company, agradeciéndole a Kirma el haberle mostrado la potencialidad de la publicidad digital. Una empresa que fue creada en 2018, ¿alguien puede creer que de Coca-Cola Company va a decirle a una empresa de Estonia bien flaco? Mirá, me hiciste ver el mundo de la publicidad digital cuando debía tener muchísima más experiencia. Hay otra empresa que es de madera donde uno la busca y no aparece. hay otra empresa de una línea, una compañía aérea y los contactos, porque además está el nombre de la empresa y entonces uno busca Laura, ya no me acuerdo cuánto, de Coca-Cola Company y no aparece en Internet la tal Laura de Coca-Cola Company. El tema del pago está bien porque aparte no es culpa de Kirma porque el problema era con la entidad financiera no con la empresa. Ahora, ¿qué es lo que uno espera? No me deposites en este banco, depositame en este otro. Pero no hace eso, Kirma, lo que hace es cambiar a una empresa de Estados Unidos y esa empresa de Estados Unidos fue creada dos meses antes de que se hiciera el movimiento el movimiento ese y está ¿Usted le consta que fue creada? No sé, fue creada precisamente o fue comprada, digamos, pero era una empresa absolutamente nueva que se usó para poder realizar el pago desde Estados Unidos y así podría seguir. O sea, cada cosa que aparece de Kirma es extraña y la suma de extrañezas da un resultado complicado. Todo esto es lo que va a ir a la justicia. Todo esto, ya en parte, ya está la justicia, lo que ahora tenemos es más elementos para agregar todo esto. ¿Para usted ilegalidades? Porque está hablando de que usted dijo turbio y cosas raras, pero para ustedes ¿hay ilegalidad o hay actitudes ilícitas por parte de las exas autoridades? Yo no me animo a tipificar qué es lo que hubo, lo que sí, creo que hay una gestión que se hace por parte de un privado con el objetivo declarado de generar un negocio para sí mismo usando el aparato del Estado y además con una empresa que a todas luces hace agua por todos los flancos. Yo entendí la respuesta de Rodríguez a propósito de que en lo que respecta al trabajo de la Comisión se le hizo la consulta a Kirma, Kirma respondió, presentó un asesor letrado y bueno, dio respuestas a los requerimientos de la Comisión, pero a partir de todo lo que dice Olmos, que además no es nuevo, ha venido surgiendo y surgió a través del trabajo de Semanario Búsqueda, por ejemplo, más información además a propósito de todo esto, no le quedan dudas a propósito de qué es lo que era Kirma y todo lo que estaba alrededor, por ejemplo, la intervención de Elvio Rodríguez, que no se sabe si es en calidad de privado o en calidad de asesor o colaborador del ministro, donde aparecen declaraciones que Olmos habló de medias verdades, algunas parecen no ser ciertas porque dos declaraciones que van en sentido contrario no pueden ser ciertas a la vez, por ejemplo, lo propio que dijo Reta, de que solo tuvo conocimiento de la existencia de Kirma a través de un documento que llegó y que reenvió y después uno se termina enterando que fue el propio Reta, asesor en el ministerio, que termina presentando a la empresa ante el RUPE como proveedor del Estado, etcétera, ¿todas esas cosas no le generan dudas a Rodríguez o a la coalición? Nico, tan de acuerdo estoy con el diputado Olmos en cuanto a la necesidad de investigar y echar más luz y transparencia al asunto, que lo que nosotros hemos propuesto y así lo hemos transcripto en el proyecto de resolución que la comisión votó es remitir todo a la fiscalía. A nosotros de los elementos que surgen de la comisión no nos permite asegurar ni que hay irregularidades ni ilicitudes, ni en la gestión Cardoso ni en la gestión Quechichán. ¿Ah, que podríamos hacer especulaciones? Ah, por supuesto, yo podría especular sobre los más de 2 millones de dólares que gastó Quechichán en las consultorías externas, los más de 8 millones en publicidad digital, los casi 4 millones de dólares en 5 años para la seguridad de las plazas de deporte y qué casualidad en los años electorales aumentaba la contratación. Yo podría especular sobre la publicidad en vía pública, casi 10 millones de dólares. Yo podría especular. Ahora, yo estoy diciendo que se cometieron irregularidades, yo digo que la ministra Quechichán cuando no mandó controlar la lancha que estuvo casi 5 años paradas en Río Negro y que lejos estaba de cumplir con los controles de la licitación que nos vendiera un poco más que el crucero del amor y que resulta que era una lanchita que se caía a pedazos, yo puedo decir que la ministra hizo algo irregular, no, yo no lo puedo afirmar, pero evidentemente alguien se equivocó. Entonces, pero como yo no tengo las competencias para llegar a fondo en la investigación, quiero que se mande a Fiscalía. Ahora, en 10 años nadie de la entonces oposición se le ocurrió hacer esto. disculpá que te repita la misma respuesta que le dí a Nacho, yo soy diputado por primera vez. Yo lo entiendo perfectamente. Y a mí me encargaron esta responsabilidad a partir de ahora y esto surge a partir de esta investigación y nosotros lo mínimo que podemos hacer, porque mal hablaría de nosotros si quisiéramos ocultar todo esto y como en esto justamente se trata de que quien nada teme nada oculta, queremos que la Fiscalía investigue y si la Fiscalía llega a la conclusión, permítime Leo, si llega a la conclusión que no hay nada irregular ni nada ilícito, perfecto, hemos hecho lo correcto y si la Fiscalía llega a la conclusión contraria, también hemos hecho lo correcto. Ahora, ¿acá había un ministro que dejó de ser ministro? ¿A usted le parece que se cometió una injusticia? Eso hay que preguntárselo a Cardoso por qué dejó de ser ministro. Yo, el legislador... También, como decía, recordaba Olmos, el presidente dijo que iba a seguir siendo y dejó de serlo. Bueno, yo creo que ahí habría que invitar a Cardoso y preguntarle qué piensa él. Pero no, pero usted se ha metido en todo este tema, ha leído todo, ha escuchado todo, ¿le parece que tendría que haber seguido siendo ministro? Esa pregunta es a Cardoso, no es a mí. Esa pregunta política. Hasta donde yo sé, los legisladores no investimos a los ministros. No, no, pero es una pregunta política. Bueno, pero yo le respondo... No tiene una respuesta. No, no, mire, yo respuesta tengo, mi respuesta es la que le estoy dando. Esa pregunta, ministro que fue ministro hasta el día 20 o 21 de agosto de este año y que presentó renuncia y que esa renuncia fue aceptada por el presidente de la República y que en función de su condición de legislador electo volvió a la Cámara de Diputados y presentó conjuntamente, no conjuntamente, pero paralelamente al diputado Antonini una solicitud de comisión preinvestigadora. Comisión preinvestigadora ambas que llegaron a la conclusión unánimemente y en ambas estaba, porque eran las mismas personas, estaban representados diputados del gobierno y la oposición, llegaron a la conclusión que había entidad, seriedad y oportunidad para proceder a la investigación. Ahora, Rodríguez, ¿qué es lo que estamos haciendo? Acá también se marcó en su inicio de este tema en la preinvestigadora y lo que decía Olmos cuando se plantea, cuando Cardoso plantea que se investigue también para atrás, ¿por qué el ministro saliente de Turismo, cuando estuvo un año y medio al frente de la cartera, no hizo ningún tipo de, si tenía dudas o planteos sobre presuntas irregularidades en la administración anterior, ¿por qué? Cuando fue ministro no hizo una auditoría o auditorías o investigaciones internas y justo lo plantea cuando a él lo van a investigar. Eso es lo que, a ver, a cualquiera le salta la vista, no solo por un planteo de la oposición, o sea, en su momento cuando la oposición plantea a la investigadora, ahí Cardoso sale con este tema. No se le hemos preguntado a Cardoso porque no ha querido dar declaraciones, por eso, cuando venga se lo vamos a preguntar, pero se lo preguntamos a usted como integrante de la coalición porque también es una denuncia que surge desde la propia coalición, del propio partido Cardoso, a la cual usted no pertenece, pero desde la propia coalición de gobierno y de un propio funcionario del Ministerio de Turismo, no una denuncia de un partido opositor. Por eso, todo eso también desde el inicio ha generado, usted comprenderá y lo sabe, lo tiene bien claro, toda esta repercusión política, por eso también la pregunta política. Estamos de acuerdo y a ustedes les asiste el derecho a hacer la pregunta, a mí me asiste el derecho de responder lo que ha respondido. Está bien. Bien. Paso un poco la pelota a Olmos. En función de todo lo que dijo Rodríguez a propósito de la gestión anterior, donde parece que sí se pueden sembrar más suspicacias que respecto a la gestión actual, pero vinculado a todo eso, ¿qué problemas tendría el Frente Amplio de llevar eso a la justicia si supuestamente está tranquilo de que no pasó nada irregular durante la gestión del Iván Kenchichiano? En realidad, nuestra oposición a llevarlo no es por temor o por querer ocultar nada, es simplemente que se está cometiendo una tremenda injusticia, entendemos, llevando en el mismo paquete una gestión absolutamente cuestionada y absolutamente débil y absolutamente ineficaz en términos de turismo con una gestión que fue exitosa y que puede tener elementos, el diputado Rodríguez decía lo de la lancha, lo de la lancha puede haber problemas si está en la justicia siendo investigado ya, pero es un episodio, dos episodios en diez años, no es lo mismo que el cúmulo de situaciones... No, no tiene que haber ningún episodio, de regularidad. No, obvio que no tiene que haber ningún episodio, pero no son gestiones comparables, no es una gestión... Por lo tanto en el tiempo, no, pero bueno. ...que se fue aplaudida, que nunca fue interpelada, que además promovió política de turismo con una gestión que, primero, desde el punto de vista político no tuvo la menor iniciativa, o sea, en el presupuesto había un solo artículo que tenía que ver con turismo, que era la creación de la unidad de género y en la rendición de cuentas había otro artículo que decía unos fondos, en vez de gastarlos acá, gastémoslos allá. Eso muestra la orfandad de políticas de turismo de la administración Cardoso. Y entonces en ese sentido nos parece que las dos cosas no son comparables. Bien, para ir cerrando, se presentan los informes en el plenario, ¿verdad? Hoy vence el plazo para presentarlos formalmente ante la Secretaría de la Comisión para que se derive a la Cámara. A la Cámara. Seguramente el diputado Olmos, que es uno de los coordinadores del Frente Amplio, tendrá reunión, probablemente... Tengo que digitar. Hoy tiene que darle al teclado, pero mañana tendrá reunión con el resto de los coordinadores y fijarán la fecha del plenario que por lo que se está conversando, corregime, tato, es el jueves 9, pero aún... El 8, ¿no? No, el 8 hay un homenaje. El 8 o el 9. Por eso se está en ajuste de la fecha. En la semana más o menos. El martes habrá un homenaje al expresidente Vázquez, el miércoles habrá un homenaje también a la fallecida diputada Rieta, por eso estaba manejando el tema el jueves 9 para arrancar temprano y tener toda la... Ahora, después de haber oído todo lo que oyeron y aparte queda claro que en lo personal tienen una excelente relación, ¿sacaron algo en común para cómo se tiene que gestionar el Ministerio de Turismo? Digamos, ¿hay algo que coincidan respecto al futuro? ¿Sirvió para algo, para consensuar algún tipo de cosa? Sí, a ver, por lo menos yo creo que esto lo compartimos con Tato. Las particularidades del Ministerio de Turismo hacen que tal vez el procedimiento que debe seguirse en el tema de las contrataciones y compras públicas, que es la licitación, el concurso de precios, haga que sea imposible por lo menos en términos generales y permanentes, aplicar a este tipo de compras como regla y de hecho fue lo que sucedió no solamente en estos últimos años. Creo que sí, tal vez, el... Ojo, repito, está todo dentro de lo que establece el TOCAF porque las compras directas es una excepción que establece el propio TOCAF. Tal vez habría que pensar desde la legislación, desde el Poder Ejecutivo, un mecanismo que sin ser como representa la licitación o el concurso de precios, pero tampoco incurriendo en la compra directa como regla, pueda encontrarse un mecanismo acorde a las particularidades del Ministerio de Turismo. Estamos hablando de la compra de publicidad, de promoción, con las particularidades, repito, que ya tiene, que dé tal vez mayores garantías hacia afuera. ¿Podría ser un mecanismo de control, por ejemplo, un control externo? Tal vez, habría que ver seguramente los que sepan más de compras y administración en esos aspectos y de la contratación pública puedan darnos una gran mano en pensar mecanismos para este tipo de situaciones. Y también, perdón, ya dejo a Olmos, pero el tema de los asesores, gente que parece que trabaja asesorando al Ministro pero también está en la empresa, es parte del negocio, a mí de haber oído todo esto me queda esa sensación de que hay una zona grisa ahí que no está bien manejada en el Estado. Eso depende del jerarca. Depende del jerarca. Yo le voy a poner, le voy a decir una cosa que de hecho se lo dije al propio señor Cardoso y Olmos lo sabe también. Uno de los elementos que constaba en la denuncia inicial de Antonini que la omití era el tema de esa cena que después se comprobó que era un almuerzo con el secretario de la Organización Mundial del Turismo y una delegación importante del gobierno brasileño. almuerzo en torno a los 50 mil pesos cuya factura se presenta al Ministerio cinco meses después. Si yo soy ministro y un ascripto mío me trae cinco meses después la factura le digo por más que sea legítima por más que el almuerzo haya sido correcto dámela que yo la pago y después arreglamos entre tú y yo. Pero es un tema personal porque el gasto existió y se debió pagar ahora que llegue una factura cinco meses más tarde capaz que no es lo más prolijo. Y bueno pero eso repito hay legalidad no hay licitud no es un tema de la actitud de Gerardo. Para cerrar Olmos sobre esto que preguntaba León. Menos prolijo es que la cena haya sido en noviembre almuerzo en la factura dice cena Cardoso dice que fue un almuerzo y que reta diga lo que pasa es que se mete el papelón en el bolsillo el saco y cuando aparece en marzo tiene fecha 3 de marzo o sea cómo se le traspapeló y cambió la fecha es un misterio que no hemos podido resolver. Yo creo respecto a la otra pregunta me parece una enseñanza que deja la necesidad de tener mejores controles o mecanismos que permitan que uno pueda detectar eventuales irregularidades antes de que antes digamos acá recién saltó todo esto en el momento en que Pérez Banchero lo denuncia si Pérez Banchero no lo hubiera denunciado probablemente o quizás seguiríamos ignorando una situación y el ministro Cardoso hizo una contratación de 350 mil dólares a una empresa de forma directa cuando el promedio eran 240 mil 250 mil en publicidad nacional entre 6 empresas y no hay mecanismos por los cuales tengamos alarmas de ese tipo de cosas en ese sentido me parece que podríamos que el Estado uruguayo podría mejorar porque esto pasó hoy con Cardoso pero puede pasar mañana con cualquier otro ministro cualquier otro jerarca de cualquier otra administración. Gracias por acompañarnos tenemos que cerrar Juan Martín Rodríguez diputado del Partido Nacional Gustavo Olmos del Frente Amplio gracias por acompañarnos un placer que pasen buena jornada amigos hacemos la primera pausa en desayunos informales enseguida venimos ya vamos a recibir al Secretario Nacional de la Junta de Drogas Daniel Radío para hablarles sobre el consumo de marihuana y la posibilidad ya descartada de que los turistas que lleguen a nuestro país puedan acceder al cannabis a modo de compra acá en Uruguay por lo menos por esta temporada en un ratito les contamos sobre esto ya venimos